¡Hola! ¿Cómo están? Soy Ignacio, Ignacio Valenzuela, mediador de lectura en Bibliogam. En esta oportunidad les traigo Pipiloteca, una biblioteca maravillosa. Un cuento de Lorenz Pauli y Katrin Schanner. Espero lo disfruten. Pipiloteca, una biblioteca maravillosa. El ratón disfruta el silencio de la tarde, pero de pronto huele a zorro y se escucha un ruido. ¡Ya te tengo! Dice entre dientes el zorro, pero el ratón desaparece por la ventana de un sótano. ¡Vas a ver! Gruñe el zorro y se abre paso a la fuerza por la rendija para seguirlo. El zorro baja hacia el sótano, pasa sobre una caja, por una estantería, voltea en la esquina, entra en un conducto estrecho y... Finalmente el zorro sale de la estrechez. ¿Dónde está el ratón? Gruñe y olfatea. Pero aquí huele mucho a papel y a gente. ¡Ahí está! El ratón corre como un rayo alrededor de una estantería y el zorro lo sigue a toda mecha. De pronto el ratón se queda quieto. ¡Shh! Estamos en un lugar especial. Aquí no se debe molestar a nadie y tú molestas demasiado. ¡Ahora mismo te agarro! ¡Me perteneces! Gruñe el zorro. ¡A ti! Aquí no te pertenece nada. Suelta el ratón una risilla. Aquí todo solamente se puede pedir prestado. Y ten por seguro que yo no te pertenezco. Este no es un territorio de casa, sino una biblioteca. ¡Una pipi! ¿Qué? Pregunta el zorro. ¡Una biblioteca! Dice el ratón. El zorro ve a su alrededor. ¿Qué es una biblioteca? Un lugar con muchos libros para pedir prestados. Y los libros se necesitan para vivir algo, para aprender algo y para tener otras ideas. El ratón va por un libro ilustrado y se lo lleva al zorro. Para ti, para que tengas otras ideas. Las ilustraciones muestran un hombre viejo y a un gato. Los dos tienen gallinas y tienen problemas con un zorro. Durante un rato, la biblioteca queda completamente en silencio. Luego, el zorro cierra el libro. ¡Gallinas! Eso sería un buen cambio. El ratón asiente con vivacidad y se siente aliviado cuando el zorro desaparece. ¡Deberías regresar el libro a su lugar! Le lanza un grito. Pero el zorro ya se ha ido. A la noche siguiente, el zorro regresa. Me quiero llevar el libro de ayer. Y a ti, ratón, también. Para que me puedas leer la historia una y otra vez. Es que yo no sé leer, dice el zorro. El ratón niega con la cabeza. No tengo tiempo. Descubrí un libro de magia. Estoy aprendiendo a hacer magia. Pero ahí enfrente están los CDs. Quizás encuentres el audiolibro, le dice el ratón, mientras sigue haciendo sus trucos de magia. El zorro tiene suerte. Y el ratón grita. ¡Puedes pedir prestado el libro y el CD! Pero recuerda, las cosas completas y sin mordiscos. Ahora necesitas una credencial de la biblioteca y... Pero el libro, el CD y el zorro habían desaparecido. Tres noches más tarde, regresa el zorro. Trae una gallina. ¡Qué tontería! Ya llevaba la gallina entre los dientes. En ese momento, ella me preguntó si no sabía que los huesos de gallina son peligrosos para mi garganta y mi estómago. ¿Es cierto? Busca en una enciclopedia, dice el ratón. Y sigue haciendo trucos de magia. Aunque la gallina casi se está sofocando, le lee mansamente al zorro la enciclopedia de animales. Y la guía para animales domésticos. Y el libro de cocina. Y luego un libro de cuentos. En algún momento, el zorro se queda dormido. Y en algún momento, la gallina también se queda dormida. Solo el ratón sigue haciendo trucos de magia. El sol sale, la puerta se abre, llega la gente. El ratón despierta a la gallina. La gallina despierta al zorro. En el momento en que quieren irse silenciosamente, la gallina ve a su campesino. Le guiña el ojo al zorro y le susurra. Si cacareo, estás frito. Y el zorro se pone a temblar. Luego, entrecierra los ojos y dice. Mira el libro que quiere pedir prestado tu campesino. Y ahora es la gallina la que tiembla. ¿Sabes qué? Dice el zorro. Yo le voy a acabar el túnel para que se escapen del gallinero. Y tú a cambio de eso, me vas a enseñar a leer. La gallina asiente con la cabeza. Rápidamente van a buscar un libro que les gusta. Y otro más. Y otro más. Bueno, el libro que estaba llevando el campesino era Una gallina y mil recetas. ¡Paren! ¡Paren! grita el ratón. No pueden llevar más de diez libros. Y regresen todo a tiempo. Pero los libros, el zorro y la gallina ya habían desaparecido. Y el zorro y la gallina se estaban leyendo. Y colorado, colorín, la pipiloteca ha llegado a su fin. Espero que les haya gustado mucho. Y que cuando pase toda esta pandemia, podamos volver a la biblioteca a buscar los libros que más nos gusten. ¡Hasta una próxima! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!